Esa noche, para mi gran amigo Jerez, mi sonido lo chispa Venga sabroso, para Discomóvil la aventura Discomóvil es tremendo Venga venga sabroso, sale, sale Que dijo mi mamá, que siempre lleno Vamos a bailar, dale, dale Con dos, tres, sale Que bonita rola es Esa es para todos mi cuerpo técnico Esa es una metida en mango Ese Daniel Andiel Ese Rikis Ese Javier Ese Jochen Ese Kualcuarich Todos los fanermaníacos Venga sabroso Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo Vamos a lograrlo mamacita Si me mandas a las tocadas Que cada poracito de mi Sale, sale Señoras y señores Mi corazón no sabe olvidar Sonido Fuego Broner Fuego Broner Corazón, corazón Corazón duro Ahora Dale sabroso Una tierra que no siente nada Como espina que quiera acabada Dale que se acaba Corazón, corazón, corazón duro Quiero ver mi vida y mis penas Te digo que tú no me quieras Esa no